Con los dispositivos Rutela podemos utilizar una función que se llama modo invertido para poder utilizar el relevador de una manera diferente. Cuando instalamos un relevador normalmente hacemos la activación de manera remota. En esta función lo que hacemos es que el relevador siempre se encuentra encendido y al estar siempre encendido lo que hace es que al momento de que la persona o un ladrón entra al vehículo y busca el GPS y lo apaga, como en este momento voy a hacer la simulación, vemos que el abanico se va a detener y en este caso enciende una luz. Esta luz puedes cambiarla por alguna sirena para que pueda ensordecer a la persona que se quiere llevar el vehículo.